Sabes mejor que en año que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me pone a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me pone a mí Mira que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la punta de lo que pasé Húbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me pone a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me pone a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me pone a mí Y una nube de tu memoria me pone a mí